El Gobierno de México envió a la entidad un nuevo lote de 32.000 vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para iniciar la aplicación de las primeras dosis a adultos mayores de 60 años en Morelia a partir de este sábado 20 de marzo. Roberto Pantojar Sola, delegado estatal de los Programas para el Bienestar, informó que se habilitarán 11 centros de vacunación en la capital michoacana. En cada uno serán asignadas aproximadamente 950 dosis diarias con un horario de operación de 9 de la mañana a 17 horas, todos los días a excepción del domingo hasta que se agoten las vacunas. Resaltó que la llegada de más dosis al Estado, por lo cual continuarán la vacunación hasta cubrir la totalidad de la población mayor de 60 años en Morelia. De ahí el llamado a la ciudadanía a que espere su turno para evitar aglomeraciones innecesarias, ya que todos serán conectados conforme a la disponibilidad de la dosis. Desde el jueves, servidores de la nación comenzaron las llamadas a los adultos mayores previamente registrados en la plataforma, para confirmarles fecha, hora y sede de la vacunación. Las personas deben de asistir con una identificación oficial, la CUR, folio de registro previo realizado vía internet y atender recomendaciones, cómo acudir ya a desayunados y tomar sus medicamentos previo a la inmunización. Aquellos adultos mayores que no han podido acceder a la plataforma podrán acudir a algunos de los 10 centros integrados del Bienestar, donde se les apoyará con su registro, los cuales están ubicados en las siguientes localidades, Poliforum, Secretaría de Bienestar, Unidad Deportiva Morelos, Indeco, Trincheras de Morelos, Villas del Pedregal, La Colina, Atapaneo, Santiago Undameo, Tiripetío y Tacícuaro. Para la atención de personas con problemas para caminar, se habilitarán módulos de vacunación móvil para que no tengan que bajar de sus vehículos. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Gracias. Gracias.